Hola amigos, ¿qué tal? El recordado actor de High School Musical, Zach Efron, emocionó a sus fans tras recordar su visita a Perú. En la red social Instagram, posteó una imagen del día que practicó skateboarding en el malecón de Miraflores. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Hace algunos meses, Zach Efron estuvo en Perú para grabar la serie documental de Netflix, Dawn of Earth. Tras el estreno de esta producción, el actor estadounidense sorprendió a sus fanáticos de Instagram, luego de compartir una fotografía de su visita a nuestro país. Detrás de escena, Dawn of Earth, Netflix, escribe el recordado actor de High School Musical. En la leyenda de la imagen con la que recordó, además, el día en que practicó skateboarding en el malecón de Miraflores junto a Virgilio Martínez. En la instantánea, vemos a Zach sentado en uno de los muros que bordean esta zona y de fondo se aprecia la costa verde. El joven actor luce ropa deportiva color negro y junto a él hay un skate. Como era de esperarse, sus fanáticos peruanos reaccionaron inmediatamente a la instantánea. Tan cerca y tan lejos. Perú. Lima. Lo tuvimos tan cerca. Ver a Zach en Lima te alegra el día. ¿Estás en el malecón de Miraflores? Estuviste en Miraflores. Morí con la primera foto. Zach en Miraflores. Son solo algunos de los comentarios que se leen en el post, que hasta el momento cuenta con más de un millón y medio de me gusta. En la serie documental Dawn of Air, estrenada en Netflix el pasado 10 de julio, se muestran dos capítulos dedicados a Perú, Lima e Iquitos. Mientras que en la capital se centra en la conversación de la papa y su aprovechamiento. En la selva vivirá una serie de experiencias que él mismo calificó como increíbles. En su visita por Lima se encuentra acompañado del chef peruano Virgilio Martínez, dueño del mundialmente reconocido restaurante central, con el que recorrió los mercados más populares de la capital. El cocinero peruano, quien la hizo de guía culinario, le mostró a detalle los diversos alimentos que puede encontrar en el mercado de Surquillo. Y lo invitó a probar el surtido de lúcuma, fruto oriundo de los valles andinos del Perú. Inmediatamente una foto de Zac Efron tomando jugo de lúcuma se volvió viral en las redes sociales. Está muy bueno, sabe como si estuviera con leche, pero no lo está, es muy cremoso, comentó el actor luego de probar el jugo. Pero increíble es que el actor haya estado en tierras peruanas y conocido un poco sobre nuestro país. No cabe duda que el público peruano verá esta serie. ¿Ya la viste? ¿Qué opinas de su estadía en Perú? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.